Dice en la gráfica correspondiente un trozo de la monitorización de la respiración de un paciente y representa el volumen de aire durante la inspiración y la expiración en milímetros cúbicos a lo largo del tiempo expresado en segundo. Indica el dominio y el rango de las respectivas variables. Pues yo he cogido datos del 15 al, como está ahí, hasta el 18. Ya no he cogido más datos. ¿Vale? Lo he monitorizado hasta ahí y se acabó. Entonces el dominio es de 0 a 18. 18 también ha medido. ¿Y por qué entre corchetes? Porque yo supongo que llega a estar 18, pero el 18 también ha medido. Si le pusiera un circulito aquí, pues ya sería abierto. Como no viene el circulito, pues yo voy a suponer que está relleno. Y... ¿qué más? Indica el dominio y el rango de las variables. El dominio es el rango de la X. Es que no... yo no entiendo la diferencia. El dominio es lo mismo que el rango de X. Y el recorrido es el rango de Y. Ah, espérate. El rango es 18 menos 0. 18. Y el recorrido. ¿Por qué? Es tan malo, ¿eh? El rango de una variable es del valor mayor menos el valor menor que tiene. Ya está. Esa es la vida. De divertida. Y el recorrido es desde 0 hasta 120. Que como el 120 está con el puntito, también lo meto. Y el rango de Y es de 120 menos 0, 120. Pero, por ejemplo, si el dominio fue sencillo, hubiese sido infinito, ¿no se puede recalcular? Ahí está, no se puede. Ahí está, ahí está pensando. Dice que si el dominio es de menos infinito más infinito, no se puede calcular el rango. No. Es infinito. Está ahí el tío. Indica cuál es la variable independiente. El tiempo. La X siempre la independiente. Y la Y la dependiente. Completa la tabla de valores siguientes. Te pone. ¿Cuál es la tabla de valores? X siempre la independiente. Sí. In. X in. Chin. Completa esta tabla de valores. 2. 6. 16. En tiempo y volumen en milímetros cúbicos. En 2 tiene más o menos. 1 y 2. Más o menos 50. En 6. Tiene más o menos. 100. Bueno, por 90. Yo en mi gráfica 100. Y en 16 más o menos. Bueno, no sé, 60. Por poner algo. En la gráfica lo podéis ver. Más claro. Ahí lo he grabado. Dice, numera todos los extremos de la función. ¿Qué ocurre en los puntos A y B? Un trozo de la gráfica. Identifica un trozo de la gráfica correspondiente. Una inspiración y otra una expiración. Numera todos los extremos de la función. Aquí tiene un mínimo. Aquí tiene un máximo. Y aquí tiene un mínimo. Los máximos y los mínimos. ¿Qué ocurre en los puntos A y B? Pues el punto A es este. Porque tiene el pulmón totalmente desinflado. Ha expulsado todo el aire. Y en el velo tiene totalmente inflado. ¿Qué ocurre en los puntos A y B? En los puntos A y B que ha expirado totalmente. Y en el B que ha expirado totalmente y tiene los pulmones llenos. Hasta la máxima capacidad que tiene. Identifica un trozo de la gráfica. A una expiración y a otra una expiración. Pues la expiración sería esta. Este trozo. En A está. Acaba de expirar todo el aire que tiene en los pulmones. No, porque sigue respirando. Y en el B. A. Eso aquí está expirando. Y luego expira. Aquí expira y aquí expira. De aquí a aquí. Juan Monro. Razona si es periódica o simétrica. Y continúa. Continúa es. Porque si da la respiración te mueres. Se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. O sea que continúa es. Es simétrica. No es simétrica. Cuando va arriba. Sí. Es que no me deja activa. No, yo no te dejo. Yo te lo prohíbo. Cuando va arriba. Está inspirando. Sí. Claro, está. Hay cada vez más volumen de aire en los pulmones. ¿Es periódica? No. ¿Sí o no? Simétrica no es. Seguro. Es simétrica. ¿Es simétrica? No. Simétrica es que es igual por un lado que por el otro. Esta no es simétrica. ¿Es periódica? ¿Periódica que se repite? Sí, es periódica. A ver. Suponiendo que esto va sin, esto se va repetido aquí. Es decir, el tío ha aspirado antes y ha aspirado. Y aquí otra vez. Hay que suponer que es periódica. Tú no dejas de respirar. Tú respiras más o menos siempre igual. Más o menos. O no. No. Más saludos más o menos. ¿Es por qué deberías de atrás? No. 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 No.